Les habla Judith Torrea, reportera independiente en Ciudad Juárez, que cubre la frontera desde hace más de dos décadas y la realidad del asilo político para ti desde Ciudad Juárez, México. Estoy con un grupo de mamás venezolanas y con sus niños que acaban de ser expulsadas a Ciudad Juárez bajo el título 42 de la pandemia. Algunas de ellas habían cruzado ilegalmente el río por Ciudad Juárez antes del 12 de octubre, cuando entró la norma que se está aplicando de una manera muy desigual de expulsar también a las personas de Venezuela al lado mexicano de la frontera. Hay niños, bebés, tienen muchísimo frío, la temperatura está bajando muchísimo en Ciudad Juárez ahora mismo. Esto es una ciudad de desierto y están aquí a la intemperie. No hay albergues, nadie les ha ayudado, tampoco en este lugar, que es el Caínco Expo del Gobierno de México, donde ayudan a personas migrantes. No hay nadie ayudándoles ni nadie que les ha ofrecido una ayuda. Por eso estoy haciendo ahora mismo este live, este sos de auxilio para estas personas, estos niños y niñas que están ahora mismo aquí pasando frío, hambre y estando en una realidad muy peligrosa aquí en Ciudad Juárez y van a dormir hoy en la calle. Este es el grupo de personas, las pueden ver, hay de todas las edades, todas las nacionalidades, aquí están muchos niños. Dejé medios noticias. Las medidas que México aplica a los venezolanos que esperan llegar a Estados Unidos. El gobierno de AMLO ha dado visas especiales a venezolanos que no han logrado ingresar a Estados Unidos. Hasta septiembre de 2022, México recibió 8.665 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos. Los problemas de migración siempre han existido para México, debido a su cercanía con los Estados Unidos y Canadá, dos naciones que representan oportunidades y sueños de alguna mejor vida para algunos habitantes de Latinoamérica, por lo que el país se ha consolidado como un territorio de paso y, en algunas ocasiones, de residencia. Ante esto, actualmente México se encuentra implementando acciones para no tener una crisis migratoria. Si se falta más comida, me dice, muchachos, importante no hacer sus necesidades en la calle. Perfecto. Ok, es importante. En una zona residencial hay que respetar, por favor. Si necesitan, allá pagan cinco pesos y hacer su necesidad en la parte de la zona. Yo le voy a dejar 200 pesos para que el que tenga ganas de hacer su necesidad, la haga allá. Por favor, no usen las áreas comunes de aquí para hacer sus necesidades. Por favor, se los agradezco, ¿sí? Sí, gracias. Chicos, ¿qué pasa? La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, convocó el pasado viernes a un diálogo con los actores relevantes de los tres niveles de gobierno. A partir de dicha reunión, se creó un grupo de acción entre distintas dependencias del Gobierno de México junto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias, UNICEF, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, SICER. El objetivo se centró en implementar de manera coordinada medidas de atención inmediata para las personas, migrantes y con necesidades de protección internacional, particularmente aquellas provenientes de Venezuela. El Plan de Respuesta Humanitaria consistirá, en primera instancia, en una serie de entregas de insumos para el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la red de albergues en México. Durante dicha fase se entregará un apoyo para compra de alimentos para albergues, además de respaldo para hospedaje, kits de higiene, apoyo psicosocial para infancias y adolescentes, mejoras en la infraestructura de albergues en materia de agua y saneamiento, así como insumos necesarios para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, entre otros. Aunado a lo anterior, las dependencias mexicanas indicaron que el plan contemplará el acompañamiento de los organismos internacionales, para los nuevos albergues con el objetivo de que las autoridades locales y estatales han comenzado a implementar, para recibir los flujos de personas migrantes y refugiadas, particularmente de Venezuela. El nuevo programa para personas venezolanas busca crear una nueva vía ordenada, segura y regular. El trabajo conjunto con los organismos internacionales es fundamental para lograr nuestro objetivo, expresó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE. Finalmente, se puntualizó que el Plan de Acción Humanitaria contempla también la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de los organismos internacionales para facilitar la inserción de personas migrantes y refugiadas. Por otra parte, respecto a los 4.050 venezolanos que no pudieron llegar a los Estados Unidos, de acuerdo a la organización Human Rights Watch, por lo que en acuerdo con el gobierno de Joe Biden, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunciaron el pasado 18 de octubre un nuevo programa para que alrededor de 24.000 venezolanos puedan solicitar el permiso para viajar a Estados Unidos por vía aérea. Sin embargo, el mandatario mexicano reconoció que tal cantidad de permisos no son suficientes, por lo que confió en que el gobierno americano amplíe la cantidad de personas aceptadas. Además, sentenció que las autoridades mexicanas apenas están modificando su actuar, debido al cambio en la política migratoria de los Estados Unidos. En la medida en que se vayan otorgando los permisos y no alcance, estoy seguro de que el gobierno estadounidense las va a ampliar. La verdad es que lleva un tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida que no había, está todo cerrado. Por su parte, otra de las medidas que está tomando el gobierno mexicano es la de otorgar visas para permanecer en el país entre 15 y 20 días, con el fin de que en ese tiempo puedan resolver los requisitos que pide Estados Unidos para ingresar a su país o México para solicitar estatus de refugiado. Con base en Andrés Ramírez, titular la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La tasa de reconocimiento de refugiados venezolanos en México ha sido alta durante la presente Administración Federal, puesto que ha rondado por el 94% de casos positivos. Hasta septiembre de 2022, el país recibió 8.665 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos, superando el hasta entonces récord histórico de 7.600 en 2019. Sin embargo, las cifras bajaron entre 2020 y 2021 debido a la pandemia por COVID-19. No obstante, conviene recordar que los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington, D.C., donde acordaron que la nación recibirá a las personas originarias de Venezuela que crucen de manera ilegal la frontera, mismas que deberán esperar en territorio mexicano hasta que su solicitud de asilo sea aceptada por parte de la Administración de Biden. Y es que debido a la situación económica en Venezuela bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro, los habitantes del país sudamericano iniciaron una ola migratoria sin precedentes en la región que se ha extendido al sur y al norte. En el caso de Estados Unidos, los venezolanos representan el segundo mayor grupo que intenta ingresar de forma legal e ilegal a ese país, solo por detrás de los mexicanos. En el caso de México, a inicios de 2022 el gobierno federal impuso el requisito de una visa para los venezolanos, debido a que el país registró un fuerte aumento en la migración desde las tierras gobernadas por Maduro, en Pero, dicho trámite no ha disminuido el flujo sudamericano, razón por la cual se han comenzado a implementar nuevos mecanismos. Nos vemos en la próxima entrega con más información.